Hoy es 14 de diciembre. ¿Qué tiene que ver esta fecha con este lugar donde estoy hoy? El Museo de Transporte de Quilmes. Fue el natalicio de Carlos Hilner y de Code, la persona que donó todo este predio con todos estos edificios que ven atrás y que conforman uno de los patrimonios más importantes de América. El Museo del Transporte contiene un conjunto de carruajes de enorme valor histórico. Pero pensemos que la Argentina creció de la mano de los caballos y los carruajes. Carlos Hilner, en 1957, supo que contrajo una enfermedad terminal y quiso irse de este mundo dejando las cuentas claras y devolviéndole algo a la vida y en particular a los vecinos de Quilmes. Por eso les donó este predio, les donó estos edificios maravillosos y también una de las colecciones más valiosas del continente en materia de carruajes. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que tenemos fondos en el municipio para poner en valor este museo tan postergado por distintas gestiones de todos los colores políticos. Tenemos fondos para reparar los techos de uno de los edificios que corre riesgo de derrumbe y por lo tanto destruir dos de los carruajes más espectaculares que hay en la Argentina. Uno, un carruaje cervecero que transportaba los barriles y el otro era un coche fúnebre para niños de color blanco, impresionante. Bueno, no, la verdad es que no hay fondos, 200 millones de pesos para esto sino para construir un parque acuático. Un parque acuático que desconoce no solamente el espíritu del legado del donante que dijo que quería que se donara, que se alimentara esa colección de carruajes para la posteridad, sino que un parque temático acuático desconoce lo que es un espacio museológico. Eso es increíble porque lo desnaturaliza, le quita el contexto. Fíjense ustedes el espacio verde que tenemos atrás mío, maravilloso, donde la gente viene a hacer actividades físicas compatibles con un espacio museológico, sin generar disturbios. Pero un parque acuático sí genera disturbios y no es compatible con un espacio museológico. Hay muchos lugares en Quilmes que están arruinados, que son basurales informales, que son focos infecciosos, insalubres. Hay muchos lugares para elegir dónde construir un parque acuático. ¿Por qué hacerlo en detrimento de un espacio verde espectacular en una ciudad como Quilmes, donde no les sobran precisamente los espacios verdes? Por eso es importante y los invito a sumar su firma en contra de este proyecto y de la reubicación de este proyecto en otro lado de Quilmes. No nos oponemos a que haya parques acuáticos, sino que se hagan en lugares donde sean compatibles con sus entornos, con su historia. Carlos Hitler fue un amante de los caballos y de los carruajes, por eso reunió esta colección y cuando legó esto, pidió dos condiciones. Una es que se haga una escuela agropecuaria, que está atrás mío en este momento, y lo otro es que se alimentara esa colección de carruajes. Esperemos que su voluntad se cumpla y que tengamos mejores noticias pronto.